Vamos a todos lados, siempre voy controlado Yo solo te pido campeonato La carita de Chicago es lo careta La tribuna de Molón es una fiesta La banda siempre va de la cabeza Vamos, 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 ponga huevos Los borrachos estamos, todo el peor Vamos a todos lados, siempre voy controlado Yo solo te pido campeonato La carita de Chicago La tibura de Molón es una fiesta La banda siempre va de la cabeza La corro toma vida La corro toma vida